...como presidente de la asamblea, porque cuando uno es presidente de la asamblea tiene que tragarse muchas cosas. Y en verdad no estamos para tragarnos nada. No estamos para tragarnos nada. Los padres de Robert, de María, sus hermanos, familiares, agradezco nuestro cariño al grupo de compañeros que estuvieron con Robert en todos estos días de lucha. Las puertas de la asamblea nacional están abiertas. Vénganse para la asamblea para seguir haciendo el trabajo que hacía el compañero Robert Serra con ustedes al frente. Incorpórense a esta asamblea. Robert es un diputado del pueblo y sus compañeros que estuvieron siempre con él debemos estar en la calle junto al pueblo para que Robert siga viviendo entre nosotros. Así que la asamblea nacional se convierte en un espacio para ustedes, compañeros y compañeras. Uno, ya del miércoles, jueves, viernes, el dolor no pasa y uno va entrando en conciencia, ¿no? Y tiene que hacer ya las primeras críticas, tiene que hacer las primeras críticas a lo interno. Lo de Robert no es un sensible fallecimiento. Lo de Robert es un vil asesinato, un vil asesinato, un crimen. Lo de María no es un sensible fallecimiento. Y debo hacer este reclamo formal porque uno observa, incluida la asamblea nacional, remitidos en la prensa, sensible fallecimiento. No, aquí no hay un sensible fallecimiento, aquí hay un vulgar asesinato contra dos jóvenes de la patria. Un asesinato. Que si las formas, ¿qué forma un carajo? Nos mataron a dos de los nuestros, ¿vale? Otra vez. Nos los mataron. Y nos mataron sin compasión de ningún tipo. Nos mataron porque sabían lo que estaban haciendo. Los fueron a buscar. Y escogieron y seleccionaron a un blanco. Y desafortunadamente fue Robert. Pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y lo escogieron y lo mataron, planificaron y ejecutaron el asesinato tal cual. ¿Y quiénes están detrás de todo esto en verdad? ¿Alguien puede estar pensando por la forma que aquí está el AMPA común detrás de todo esto? No, hermano. Aquí está el fascismo. El fascismo que está en contra de la revolución bolivariana. Y en contra de la felicidad del pueblo. No le demos vueltas en verdad a eso, ¿vale? No le demos vueltas porque nosotros vemos opinadores de estos irresponsables ya tratando de darle vueltas al asunto, ¿no? Que, miren compañero, hasta el suicidio en ocasiones inducen a una persona. Y nadie de ellos va a poner la cara del fascismo, va a poner la cara para decir, yo le disparé, yo asesiné a Robert Serra. Pero buscan la forma. Buscan la forma. Y nadie tenga duda en la revolución que Robert Serra y María fueron asesinadas, asesinados, para mandarle un mensaje a la revolución bolivariana y al pueblo, chavista. Nadie tenga duda de eso. Nadie, nadie. El que tenga duda de eso, mire compañero, comience a pensar en otra cosa. Comience a pensar en otra cosa. ¿Por qué Otaiza? ¿Dónde se movió Otaiza? ¿Con el pueblo? ¿Por qué Robert? ¿Dónde se movía Robert? ¿Con el pueblo? ¿Por qué Danilo? ¿Ah? ¿Por qué Danilo? ¿Danilo qué? ¿Era cualquier ciudadano? No, vale. Danilo podía haber sido fiscal, pero no un revolucionario. Y se la cobraron. Y así se nos fue el INA. Y así se nos fue el comandante Chávez. Que todos tenemos pues nuestra opinión de esas cosas. Y se nos fue Carlos Escarra. Y ellos todos lo esconden detrás de la AMPA común. Miren, ni estadísticamente, compañeros, y me disculpan el término. Juancho, ni siquiera estadísticamente, compañero. William. Cermeño. Ni estadísticamente cuadran los números. Ni estadísticamente. ¿Por qué todos los muertos son del chavismo, pues? Eso es como cuando los presidentes de izquierda de Latinoamérica todos enfermaron de cáncer. Eso no es estadísticamente, eso no es posible. Estadísticamente, eso es una brutalidad. Y ayer lo decíamos, condolencias de la derecha venezolana para las familiares de Robert, para el chavismo. No sean hipócritas. En verdad, no las necesitamos. Nosotros estamos cargados de fuerza y de amor. Y con el amor que sentimos por Chávez, por Robert, por María, por este pueblo, nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Compañeros diputados y diputadas. Yo quiero comprometerlos aquí delante del pueblo. Sé que están comprometidos, pero quiero comprometerlos aún más. Lo decía aquí, piñate. Lo decía. Que Robert tenía la capacidad de decir las verdades como fuesen, a quien fuesen y donde fuesen. Pues seamos como Robert ahí en esa asamblea. Cuando aquí hace días, un diputado de la oposición, ahí nos dijo, ustedes tienen los días contados. Ahí nos dijo en la asamblea. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y le respondimos nosotros. Y después andaba todo acobardado. ¿Qué significaba eso? Compañero de partido de Lorenz Alec. Que dijo que se iban a eliminar al menos 20 muñecos. Compañero, no le demos... Perfumemos lo que no debe perfumarse. Estamos en presencia de un crimen por sicariato y sicariato político. Es un mensaje el asesinato de Robert para que los jóvenes nuestros se acobarden. Para que los jóvenes nuestros no salgan a la calle. Es el mismo formato histórico que la derecha, el imperialismo ha utilizado para que nuestros héroes estén escondidos. Así pasó con Miranda. Pasó 40 años fuera de Venezuela y regresó. Y todos recordamos a Miranda, es Miranda en la carraca. No a aquel Miranda que está allá, ¿ves? Allá. No, lo recordamos. Miranda en la carraca, el que sea como Miranda, termina en una cárcel, muerto. Sucre, joven, venezolano, héroe, continental, ¿cómo lo recordamos? En Berruecos, el que sea como Sucre, termina ahí muerto. Y el mensaje que nos están mandando con Robert es, el que sea como Robert, le vamos a hacer lo mismo. El fascismo queda de parte de nosotros, compañeros. Tomar las palabras del comandante Chávez. Rodilla en tierra por esta revolución. Rodilla en tierra por la defensa de la patria. Rodilla en tierra por la defensa de la constitución. Rodilla en tierra para decirle a la derecha apátida, a decirle al fascismo que más nunca van a volver a gobernar este país, porque si cae Robert, vendrán millones de Robert. Nosotros entendimos el juego democrático y sabemos que en una elección se ganó o se pierde. Lo entendimos y el comandante Chávez nos enseñó eso. Pero ¿saben qué si da rechera que nos maten a uno de los nuestros? Y nos maten a dos, y nos maten a tres. Eso si da rechera. Ahora nosotros tenemos que colmarnos de la fuerza de Chávez, de la energía de Robert, para entender lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere la derecha? ¿Qué han intentado en todos estos dos años? El poder, el poder, quieren salir del compañero Nicolás Maduro, quisieron salir durante 14 años del compañero hermano Hugo Chávez, no pudieron y no van a poder. El mensaje es estar unidos compañeros, compañeras, unidos de verdad, que se acaben los chismes, los grupos, y que seamos uno solo para enfrentar el fascismo, porque el fascismo no perdona, el fascismo no perdona. Y tiene mucha plata, y es carente de escrúpulos, ni consideraciones, ni vergüenzas de ningún tipo. Lean la prensa de la derecha como entre líneas, o los Twitter de los señores estos de la derecha, y vean como entre líneas, en verdad lo que rebosan es de alegría, de gozo. A nosotros sí nos duele que nos maten a los nuestros. Mucho dolor. Mucho dolor. Y lo dijimos aquí, sentimos a Robert como un hijo, como un hijo, de verdad, en el alma. Y no solo soy yo, seguro, no solo yo. Y como duele, porque uno entierra a los padres, y entierra a los padres, pues. Es la ley, ¿cómo se llama? Natural. Pero comenzar a enterrar a los hijos, eso duele mucho, ¿vale? Eso duele mucho. Es doloroso, es triste, pero debe darnos fuerza. Debe darnos fuerza, cargarnos de energía, de convicción, cada día más convicción. Yo leía hoy una entrevista que le hicieron a Robert cuando tenía 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.